Jefecito, ¿cómo estamos? ¡Celebrando los Sanfermines! Ah, que no hay, me cago en la puta. Pero algo habrá que hacer. Con moderación y con responsabilidad. Entonces, vamos a hacer nuestro particular chupinazo. Tenemos aquí a Pachi Ataviao, que está aquí preparado ya para la sexto. Este vídeo debería salir el 6 de julio, ¿no, Becario? Cuando quieran, sí. Yo lo sacaría el 6 de julio, pero si no antes... Por desgracia... Me va a poner muy serio. Pues no hay Sanfermines. Aquí tenemos a César que ahora os explico quién es, pero ya lo conocéis porque es un señor mediático, guapo, atractivo, que acaba de salir el Día de Navarra o en Noticias según cuál hace poco. ¡En todos los dos! ¡En todos los dos! Y tengo aquí un regalito muy especial que además es un regalito que además la gente puede conseguir. No solo para nosotros, sino que es asequible para todos. Y bueno, como llegamos a 6 de julio y por primera vez en nuestra vida, creo que no somos tan viejos, ¿no? Nadie ha visto que que se haya suspendido el Sanfermines. Pues nos vamos a encontrar con que 6 de julio a las 12 de la mañana. No sé dónde estamos. Este creo que tiene almuerzo pactado. Yo almorzando. Con responsabilidad. Las buenas costumbres no hay que perderlas. En los que somos muy sanfermineros creo que en nuestra... en la medida de lo posible tenemos que celebrar. Nosotros haremos un almuerzo y a partir de ahí yo creo que habrá calma y sobre todo responsabilidad. Como vea que la calle es un desmadre. Nos iremos a casa y ya está. Es más, juntarte los amigos, celebrar que este año pues no podemos cenar a los Sanfermines y ya está, ¿no? Pero por lo menos juntarnos. Sacar a Pachi a pasear y bueno, disfrutar en la medida que se pueda, ¿vale? Y bueno, tenemos aquí a César que es el encargado de hacer esto. ¡Una más! ¡Qué joya! Que esto es, ¿eh? Para los que sois sanfermineros ¡Hombre! Los pueblos de puta. Se ponen los pueblos de puta. Esto, cacho más que yo. Esto tiene que ser cacho. Lo quiero poner a la cámara así muy cerca y luego hacemos unos minutos. Lo vamos a abrir. Lo vamos a abrir. Yo creo que cacho, tienes que hacer los honores. No, no, no. Me pone nervioso a mí. Esto hay que guardarlo como... Esto es un recuerdo que... Aquí César nos lo va a decir ahora mismo que se fue... Que no esto... Claro, que aquí venimos... Se va a hacer de todo. Claro, tú explícanos, César. César es encargado de la... Espérame, déjame enseñarlo. De la pirotecnia que se encarga de todo este tipo de cosas. Fiesta. Eso sí, pirotecnia fiesta. Vale. Y que todos los años, en tradición, pues se encargan de... Todos los lanzamientos de chupinazo y... De colocar. Sí, llevamos... Este iba a ser el cuarto año. Habíamos tres años... De lo que decía... Poniéndolo, lo lanzando. Eso es. Porque el que lo lanza... Es otro. Es al que... Si no lo pones bien tú, se jode todo. Suelo ayudar mucho. Suelo ayudar mucho porque la gente, como es elógico, es un momento de mucho nerviosismo para los que está el balcón. Y para ti, ¿cómo lo vives? ¿Te acuerdas del primer año que te tocó? Sí, sí, sí. ¿Cómo fue eso? Pues el momento más tenso es realmente desde que le dan fuego, sube y que explota, ¿no? Digo, joder, que a ver si la van. Que no pueden no explotar. O sea, puede. Es posible. No debería, pero es posible porque al final... ¿Qué juegas el contrato? Y más cosas. Y un par de hostias que te da uno. Salir en la tele, todos los medios, o millones de personas, ¿no? El cohete que no ha explotado. Vas a salir en todo el mundo. Que nunca, la verdad, que yo que tenga recuerdo, nunca ha pasado que no haya explotado. Sé que ha habido incidentes y alguno no muy lejano, que no nos ha tocado con nosotros, que caiga un cohete a la plaza, pero que no haya explotado, no tengo recuerdo. Y ese es el momento más tenso. César, ¿cómo es...? A ver, tú esto lo haces durante todo el año, vosotros. Sí, fabricamos durante... Todo el año, sí. ¿Cómo es el proceso de fabricar para San Fermín? ¿Es algo especial? ¿Hacéis algo o significan algo para vosotros? ¿O simplemente esto es en masa y se hace todo como cualquier cosa? Lo que se fabrica, que se fabrican por lotes. Eso sí que se fabrica con lotes, por lotes, más que nada por el tema de control de calidad y de productividad, que al final es el tema. Sí que es cierto que los lotes, el lote que corresponde a los que van a ir al ayuntamiento, probamos... Doble control de calidad. Más que los que no van a ir al ayuntamiento. ¿Y que cogemos uno al azar del lote o cómo hacéis? Sí, de los lotes. Yo suelo probar del lote que corresponde a esos cohetes, pues allá en veriendo donde tenemos la nave, dos, tres, cuatro, cinco, cogemos al azar y probamos. ¿O te sales afuera o cómo lo hacéis? ¿O en la nave? No, me fuera de la nave. Es hacer un lanzamiento normal, ¿no? En la oficina, el colega. Para probar la pirotecnia... Sería divertido, ¿qué crees? ¿Te gustaría a ti? Para probar la pirotecnia, cualquier producto que vayas a probar, cohetes, fuegos artificiales, torres de fuego, se prueba en la calle como si lo estarías utilizando realmente. Entonces, allá en la nave... ¿Y qué tipo de productos hacéis? ¿Hacéis fuegos artificiales? Sí, cohetes, torres de fuego, fuegos artificiales, Trancas, nosotros con la empresa con la que trabajamos asociados, que es una pirotecnia de Huesca, montamos fuegos artificiales en Tonabarra, con otra empresa italiana que también colaboramos, hemos estado en Bilbao, hemos estado en Pamplona montando, en San Sebastián, hacemos ese tipo de fuegos más grandes también estamos, estoy yo, montando. Siendo de Pamplona, supongo que esto tiene un aspecto especial, no más allá del dinero, con el ayuntamiento y tal. Es lo más sentimental. Es decir, es subir, además, yo siempre lo digo, donde estamos con el cohete del chupinazo, no están los invitados, ahí no puede entrar. Eso es un privilegio. Yo conozco una persona que... ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Los invitados están en el segundo piso, o sea, en el de abajo, y ellos están en la parte de arriba, que es donde se tira. Es donde se tira el cohete. Ahí solo están los, bueno, los, vosotros sabéis mejor que yo, los políticos de alto rango, los más muy altos. Los de alto rango no, los del ayuntamiento solo, es decir, el gobierno de Navarra no está solo el ayuntamiento. Yo sé que cuando yo tengo un amigo metido en la comparsa de gigantes y cabezudos, que tiraron un año, Mari Alonza lo tiró, iba acompañado de otra persona que pensaba que, bueno, iba a poder. No tenía ya con él y no... A ver si colaba. Sí, sí, y no, no. El control debe ser muy estricto. Sí, sí, nosotros... Entonces, claro, ser de los pocos que tienen el privilegio de vivir, es que ahora se pone los pelos de punta, ¿eh? Sí, es que es... El privilegio de vivir en ese balcón, pues claro, es algo que el dinero no lo paga. ¿Cómo es el protocolo? Vosotros, tú llegas allí, ¿a las 11 o qué hora? Antes, antes. Nosotros sobre las 10, estamos ya allí, porque entramos antes de que entren todos los invitados para que no haya problemas de aglomeraciones, bueno, pues por curarte en salud. Nosotros para las 10 estamos ya dentro del ayuntamiento. Una vez que estás dentro, estás arriba en el piso, en el segundo piso, que es donde se tira, con los medios, con la gente, vas viendo cómo va llegando a todo el mundo. Y a eso de las 11 y cuarto por la vez y media, no, 11 y cuarto más, vamos, los cohetes están guardados en otra oficina, en otro departamento, y vamos a por los cohetes y los llevamos a lo que es el salón donde estamos ahí. ¿Para qué? Los medios de comunicación, pues siempre por todos los medios pasan cohetes, tal, igual. Y luego, otro de los momentos que también es más emocionante, al final, todos los balcones están cerrados. Y no se puede acercar nadie a los balcones para que la gente no vea. Y el único que sale al balcón 5 o 3 minutos antes a poner el cohetes, ya es cuando la gente estalla, ¿no? Ahí ya tiene que... Por la vez que abren la ventana, la gente chilla, es un momento, pues que no te paras a mirar mucho a ver. Las emociones, ¿no? Pones el cohete en su sitio, que además es un sitio que queda bastante alto, lo pones, haces... No haces mucho caso porque si no, pues eso... Tú te quedas ahí, ¿no? No te vayas. Yo entro para ahí. Tú entras otra vez. Sí, sí, sí. El balco se queda el cohete puesto y yo entro dentro del salón otra vez. Y luego ya, la siguiente vez que se abren es cuando sale, pues el alcalde, que es el primero que sale. Bueno, los medios, que salen los primeros, los dos que se ponen a los dos, el alcalde y los que van a lanzar el chupinazo y yo siempre estoy detrás de ellos. Pues si acaso... Lo que te digo, es un momento de mucha tensión y los chicos de Mochila 21 el año que hicieron, pues se quedaron que no... El cohete que no se acordaban de darle, el año pasado los de la Pamplonesa, aunque parezca mentira, también estaban muy nerviosos y también se quedaron un poco... Y a ver que apretas tú la mercha un poco ahí, ¿no? Y quitarle el cohete y tal, sí, aquí, allá. Y quitar la mano, sobre todo, porque una vez que le dan, cuando empieza la chispa, entonces claro, es normal. Al final yo no hablo, yo no cojo el micrófono, sí que es tensión de mi trabajo, pero claro, yo no cojo el micrófono para nada, no digo nada, pero ellos han hablado, están en tensión y tienes que igual decirles, pues quita la mano, no te vayas a quemar. ¿Les explicas un poco lo que tienen que hacer antes o no? Sí, pero... Pero no te escuchan, ¿no? Bueno, es que imagínate que vas a tirar el cohete ya desde que te enteras, ya, medios de comunicación, familia, nervios, ya imagínate lo que sería la mañana ya, estás solo pensando en eso y me imagino que claro, miedo a que no te trabes de decir pamplones, pamplones, lo último que tienes en la cabeza es quitar la mano luego, me imagino. Cuando vienen, ya que ve que están, que ya los veo, que pasan por medios, pasan por todo, cuando ya los ves que tienen 10 segundos libres, les digo, oye, vení un segundo, y a ver, les ves que te están mirando, pero están pensando en otra cosa normal, en otra cosa. Los que hemos tenido, yo he tenido la oportunidad de estar dos veces en el balcón de invitados y bueno, ahí es una cosa un poco curiosa porque estás ahí cogiendo un sitio y se abre prácticamente un minuto antes, entonces hay una fila, la gente mete el codo, tal, es una experiencia muy curiosa. O las rebajas de primaria. Sí, 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 igual, igual. Es una pelea. Lo poco que puedes ver, a no ser que le chegas muy jeta y le metas mucho codo, pues te embarga mucho la emoción, y eso que yo no soy el más enfermineo del mundo, pero es tal el ruido, el colorido, de repente se abre y de repente toda una marea roja que desde arriba es una cosa que de verdad si para todo el Navarro o para todo Pamplones que de verdad que intente que se pueden conseguir entradas, que siempre puedes conocer alguno, que no sean tan exclusivas, que si he ido yo, no soy nadie, creo que deberíamos de poder en algún momento poder experimentar eso. Yo seguro que no has tenido eso. Yo no he tenido la suerte. Por eso tienes que hacer lo que ha hecho la vida. Yo tengo una apuesta con unos amigos que aquí no diré, pero esa apuesta tengo lo que pasa es que el tiempo se me va acabando. En cualquier caso yo, para mí el día 6, el almuerzo del día 6, es un día muy especial. No lo cambiarías por irte arriba. Yo he tenido oportunidad también de estar arriba, pero... Una vez en la vida creo que vale la pena. Seguramente valga la pena. ¿Eh? ¿No? César, tú que eres bien. Sí, sí, no. El momento ese de... Igual más adelante con... Más viejito. Sí, igual sí. Tengo la oportunidad incluso cualquier año prácticamente. Sí, por eso te digo que estoy seguro que sí. Pero yo vivo momentos en ese almuerzo muy emotivos, con gente a la que quiero mucho, con la que he compartido muchas cosas y a día de hoy no lo cambio. Vale. Ese momento antes de chupinar todo el almuerzo en la sociedad no lo cambio por un balcón que seguramente algún día... Pues yo lo recomiendo. De verdad que es una sensación muy curiosa. Bueno, se lanza uno y luego cada grupo lanza uno, ¿no? Si no me equivoco, ¿cómo es un poco el...? Sí, el lanza el que vaya a lanzar el chupinazo y el siguiente lo lanza el alcalde y luego por grupo de representación, ¿no? Sí, los concejales cada uno, el que quiera. Hay gente que lanza... ¿Son todos iguales? ¿Son todos iguales o son diferentes? En cuanto a carga es igual lo que pasa es que la decoración es diferente. Los que van decorados con San Fermín y el escudo de Pamplona son el que se lanza y luego el del alcalde también es igual. Bueno, esto es un momento muy bonito. Yo creo que si hay a San Ferminero entre todos nosotros creo que es Cacho. Entonces creo que para él va a ser una cosa bonita al abrirlo, al sacarlo y ser primero en tocarlo. Y quedármelo. Lo vamos a sacarlo. No, que compre el suyo y es un casafaba. No, no, no. Creo que Cacho se lo merece. No lo prendas, por favor. Se lo merece. No lo prendas que estallamos todos. Mientras no lo prenda creo que es un momento bonito. Levantalo. Así que dejarle silencio, silencio. Puedo sacarlo sin miedo, ¿no? Sin miedo. No hay ningún miedo. Me traerle frente al mechero. No va, se pone rojo. Me veo así y veo Pamplonesio. Voy a contar una cosa. No lo cuentes que ya lo he contado yo pero en secreto. No, pues no lo veo. Ha contado a media. Ha contado a media. Pero está destinado a esta cosa. Tarde o temprana. Pero Cacho qué malo eres abriendo esto. A ver, esto qué es? O sea, esto es simplemente protección. Eso es el cubremecha. Lo tienes que quitar y le sale la mecha adentro. Y esto tú llegas, lo pones y me imagino que la pieza tendrá algún enganche. Son dos. Sí, son muy rústicas. Muy sencilla la lanza del avintamiento. Son dos hembrillas. Es meterlo por encima de la hembrilla que realmente a mí me queda alto. Es meterlo y ya está. Se queda apoyado. Es más, el rato que se queda tres minutos antes de... Lo dejo con el cubremechas y todo. Pase a lo que pueda paso con iluminado. A ver, iluminado. Estás muy alto o que te tiren a algo. Enseñalo. Este es el avión. Este es el escudo de Pamplona. Enseñalo un poco más de cerca. ¿Vale? Creo que tiene dos diferentes... Sí, el escudo y la imagen de San Fermín. Yo creo que es una pieza muy bonita que ahora César nos va a decir para todo el que quiera comprar una que creo que se puede comprar y creo que es un recuerdo muy bonito. Con carga y sin carga. No creo que... Eso es, sí. No te haces responsable lo que cada uno haga con él. No, lo voy a dar. Pero antes de que lleguemos a eso. ¿Este tipo de varilla siempre ha sido así o antes le ponían una... como varilla... Porque alguien me había dicho que antes le ponían... Cañas. Pero una específica. Así que era un como... No, antiguamente los cohetes... Claro, esto está hecho en una carpintería. Sí, eso es muy bien. De hecho, liso, preparado. Así, antiguamente los cohetes se hacían con la típica caña que puedes encontrar en el campo. Sí, sin más. Se cogían... Pues en Valencia que hay mucho porque la cuna de la pirotemia es en Valencia. Cogían un montón, las cortaban a la medida porque la longitud sí que es la que tiene que tener el cohete para que te haga de guía y te lleve donde tiene que ir. Pero eran cañas. Y las buscaban súper derechas. Me imagino. Sí, sí, sí. Sí, sí. Las enderezaban ellos. Cuando las iban a secar y coger... Yo he visto fotos... A mí no me ha tocado porque eso es muy antiguo. Pero sí que ellos cogían y cuando iban a secar y todo, las enderezaban. El palo es lo que guía... Las intentaban enderezar porque al final... El palo es lo que guía el cohete. El palo realmente es... No voy a decir lo más importante porque lo más importante es lo de dentro porque si no, no explota. Pero el palo es importantísimo. Que esté bien derechito, nivelado, y peso. Y longitud y peso. Sí, sí. Porque a este cohete, el palo... ¿Cuánta carga tiene esto de...? 25 gramos. 25 gramos. O sea, está todo calibrado para que... Esto que se llama, este trozo aquí que se llama subida es lo que lleva la chispa que cuando tú ves para que suba, está preparado para que este tipo de cohete lo pueda empujar y cuando se consuma toda la carga está ahí acogido la altura y haga la detonación de lo que lleva. ¿A qué altura suben estos? Unos 25 metros, así andará, 25 o 30 por ahí. Bueno, pues cuéntanos qué es lo importante, ¿no? Que al final esto es un negocio que este año esta gente con el puto coronavirus pues también se han quedado sin su contrato. Pues es una putada para todos y los de todas las fiestas. Entonces creo que es una iniciativa muy buena y creo que es una compra que todo Navarro, todo San Ferminero creo que... Yo desde luego ya quiero uno. Entonces explícanos, César, cómo la gente puede comprar esto, dónde lo puede comprar, cuánto vale... Dos opciones, ibas a decir, ¿no? Eso es. A ver, a día de hoy que ya estamos... Bueno, el día 6 es el lunes ya. Las que son con carga ya están todas reservadas y no tenemos porque no se puede hacer... Bueno, o sea, bueno, no nos da mil euros igual se la vendemos. Eso ya. Cada uno ya que haga con él lo que quiera. Esto no paga el dinero. Y luego... Tú eres muy... Mil euros... Mil euros... Mil euros ojo, ¿eh? Ese yo lo guardo, no te empurezcas. Ese no se lo... Bueno, no, no, no. No, no, no. Tú esto no lo tocas. Se están peorando. Esto va a donde tiene que ir el piso correcto. Correcto. Porque si cualquiera que lo quiera... Puede ir. Si esto sale entre tus manos fuera de aquí ya no lo vemos. Y luego Ya sabemos que no hay Eso es, y luego hemos hecho Una tirada especial Sin carga, para que la gente que lo quiera Tener en casa o cualquier otro lado De recuerdo, es igual Es igual 25 gramos tampoco Y el protector lo trae Todo igual Lo único que dentro No lleva ni la carga de subida Que es la salida, ni la carga dentro Lo demás es todo igual, va con el cubre mechas Está embaretado, que es igual Se llama unir el palo A lo que sería el cohete Lo que explota, está embaretado igual en fábrica Está hecho igual, es lo mismo Explícanos donde lo pueden comprar Y cuanto cuesta y todo eso Pues en pirotecnia fiesta En nuestra web que es comercial-mediofiesta.com Lo pones por aquí, becario Acuérdate En las redes sociales contactando con nosotros En cualquier sitio Sin carga no tenéis problema Y además se puede enviar a cualquier sitio El cohete con carga no se puede enviar a particulares Está prohibido Entonces sí que nos han pedido Nada más salir en las redes sociales que pusimos Nos pidieron de, yo creo que era de Madrid Y esto, y dijimos que no podemos No se puede enviar con carga Entonces sin carga La comedia que tienes Pues va a ir alguno ya Nos han pedido de con él Van a ir a Salamanca Con paquetas, ¿no? Van a ir a un paquete así Por seguro Con el transporte que trabajamos Y lo mandamos Hoy hemos mandado ya uno para Valencia Mañana mandaremos Que van 10 para Madrid Es el recuerdo De la gente que le gustan los San Fermines Nunca se había hecho Es decir, como siempre habían venido a empresas de fuera Nunca se les había ocurrido Y nosotros, vamos, este año Más que nada Porque no hay nada No hay trabajo Y por lo menos Y en esta época Lo que menos nos podríamos ponernos a hacer Son la mente desvació Porque estaríamos Que no damos abasto Entonces este año Nos ha parecido ¿Y qué otros productos puede comprar la gente? ¿Podéis algún otro producto? Aunque no se pueda celebrar las fiestas oficialmente Pues bueno, habrá gente que quiera celebrar sus cosas ¿Hay algún tipo de normativa para comprar las cosas? ¿Puedes comprar cualquiera? Toda la pilotecnia va por edades Es decir, tienes desde Dos mayores de 11 años Mayores de 16 Y mayores de 18 Dentro de esa Que cumplas esas limitaciones Puedes comprar todo lo que tenemos en nuestro local Desde petarditos Hasta bombas gigantes Bombetas Hasta los fuegos artificiales Que son cajas que puedes ver en cualquier boda En cualquier En noche vieja Todas esas cosas de fuegos artificiales Pues todo Toros de fuego Pues aquí están ya los toros de fuego en fiestas Pues nada de nada La ganadería se va a quedar en el corral Y bueno Y después tirar en tu jardín esos Sí, a ver Al final hay que tener Un poco de seguridad Es decir Depende como sea el jardín Bueno Tengo que decir Que si tuviese una casa Yo en mi mansión Si tengo vecinos Desgraciadamente Pero en tu mansión no tiraría Al final hay que tener También ten cuenta Que mucha gente dice Tengo un jardín Por ejemplo De 20 metros cuadrados O 25 O 5 por 5 y tal Digo vale Si lo pones Si que lo puedes poner Pero donde lo vas a ver tú Claro Al final también Yo no por ver Nosotros a los que estamos Mi hermana y yo Que somos los que llamo la tienda A ver Decimos todo Si tú pones ahí en el jardín En medio No vas a poder verlo Entonces no vas a disfrutarlo Entonces que decir Al final Hay que tener un poco de amplitud Por seguridad Y por disfrutar A mi me hace mucha Mucha gracia Mucho interés Como hacéis para diseñar Eso Porque claro Si tú quieres diseñar Los jefesinos Bueno Yo he visto documentales De como hacer el típico Corazoncito Y te enseña nada más La tapa Este fue corazón Tendrá su técnica No estoy diciendo que me cuente los secretos más avanzados Pero seguro que habrá A ver, lo que es Vamos a ver, en San Fermín Estuve en los fuegos artificiales, todo el conjunto del castillo Eso lo diseñó una persona Y lo tiene en la cabeza Es decir, él va pensando, va haciendo lo que Le parece que puede quedar mejor, peor Es una coreografía, ¿no? Sí, al final es el diseñador lo que tiene en la cabeza Luego sí que hay simuladores que te puedes hacer un poco la idea De cómo va a quedar y tal, pero el principio de todo es Lo que tú tengas en la cabeza y te imagines Luego todas las, que se llaman carcasas Que dices que sale un corazón, que sale la palmera Que sale, al final es El formato de fabricar, que es realmente Es complicado hacer una, por ejemplo Un corazón para que te hagas una idea, porque al final Tienes que las bolas y tal Pero si tú abrirías una carcasa, que es Una pelota, como digamos, la abrirías por la mitad Lo que tienes es Un corazón formado con bolas Que es cuando explota la carcasa Abre y tiene la forma Eso es, ahí luego ya depende De las calidades, que igual en vez de un corazón Te sale un churro Pero eso, como todo, hay calidades a la hora de fabricar El viento y las condiciones meteorológicas Incluye todo eso mucho Y hacia dónde las hay, porque yo he visto videos Que tú no ves y no viste nada Ya Link estaba grabando de lado Los corazones tan perfectos O sea, yo creo que también es desde dónde Depende, sí, lo que pasa es que Igual la gente, yo que lo veo en el cielo Se ve si ha salido Bien girado O sea, que tú no lo has visto O si ves que eso no tiene forma de nada Porque las bolas han salido como han salido Y al final Pero también habrá alguno que salga de efectuoso Por lo que sea Sí, pues al final la forma de fabricar Pues hay gente que lo fabrica mejor como todo Y hay gente que fabrica peor Entonces al final Y qué te iba a decir Y el concurso internacional que se hace aquí en San Fermín Es tú que, bueno, aquí la gente se le llena la boca Diciendo que es uno de los mejores Y no sé qué Tú como profesional que se encarga de esto un poco ¿Cómo lo ves? El nivel que aquí Hay gente que viene de otros países No, mojate, mojate No, no, si A ver, aquí el concurso Realmente el sitio de disparo Para el público es una maravilla con la ciudadela Para los que montamos Es una mierda Básicamente ya para empezar No puedes entrar con camión Que un espectáculo sería grande Necesitas, entonces tienes que venir con camionetas y tal Eso que ahora el ayuntamiento Ha dejado alguna facilidad Pero bueno, sin más Y luego la zona de montaje que tienes Donde la está haciendo autobuses Montas lo demás O sea, lo que más pero es calibre pequeño Y lo que ya es tamaño más grande Lo montas atrás Y estás hablando de casi 400 metros más atrás Entonces Tú tienes que saber Hacerte la idea Cuando yo Porque vamos Yo vivo aquí Yo ya sé cómo funciona Pero cuando tú vienes de fuera de un montaje O sea, que no eres de Pamplona Y si no sabes el sitio Has visto fotos y tal Te tienes que hacer la idea De cómo vas a quedar el frente Con lo que montes a 400 metros más atrás Para que te quede todo En una fachada Que es como tiene que ser el fuego Porque si no te queda por un lado una parte El otro por el otro lado Y tal Y luego lo que me decías De los internacionales ¿Sabes qué bien? ¿Qué pasa con los de fuera? Pues al final Pones el nombre Que viene una empresa de fuera Pero realmente El que hace el disparo Es uno de aquí Que es que tú Para venir de fuera Necesitas tener Enlace Que una empresa española Te tiene que hacer la cobertura Porque si no No te dejan Presentar los papeles Tercerizas básicamente Sí Puede ser que venga la persona El año aquel día Yo de Sudáfrica Es que siempre digo Vino el señor de Sudáfrica Vino aquí Sacó la foto Y tal Le pagan desplazamiento Esto es público Es decir Tú si vienes de fuera Te pagan X dinero más Para que tú vengas con tus cosas Pero claro Si no vas con tus cosas Un poco provincianos Un poco aldeanos Y parece que los de fuera Que venden más Hombre Venden mucho más Un concurso internacional De focos artificiales Te viene a disparar Uno de Sudáfrica Te viene a disparar Uno de Canadá Pero luego la calidad Igual La calidad es el dinero Y luego Claro Tú imagínate Yo como nacional Imagínate Yo hago la cobertura A una empresa Me da igual de Canadá Y disparamos los dos En el concurso No voy a ponerle Mejor castillo Al otro Que me dice Hazme tú Mi castillo Y tal No voy a hacerle Mejor castillo A otro que a mí Para que encima Hagan el que no Lo que pasa es Que qué sentido tiene Que venga una empresa En Canadá Si le haces tú el castillo Pues darle nombre Al concurso Que pasa Es que el tema nacional Cuando no lo ves Es como si dices Mira O sea Si una fechao a Messi Aparece aquí Un tío que dice Bueno Me ha pedido Messi Lo que pasa Que las tripas Todo esto que estoy contando yo La gente no lo sabe A mí cuando me pregunta A alguien Yo le digo Esto es así Funciona así La pirotinia Porque yo lo he vivido también A mí una empresa italiana Con la empresa que trabajamos De Huesca Nos dijo Era Blanes Hacerme el castillo Y yo con lo que me dan De desplazamiento Me vale Dejemos a ver Yo si voy a hacer Un castillo O un fuego Lo hago con mi nombre Si tú vienes y me dices Tienes que hacerme La cobertura Y me tienes que hacer El castillo Así asado Me lo diseñas tú Y yo pues como estoy aquí Pues vale Pero ir yo Y hacerlo yo Y en tu nombre No tiene sentido Pero tiene repercusión El concurso internacional De los San Fermines Para empresas Y tal Para luego poder tener Más contratos Si tú vienes a San Fermines Y haces un disparo Muy bueno Y quedas entre los tres primeros La gente te conoce En el resto La gente te conoce Al final es un catálogo Y es un ¿Cómo es el proceso de selección? Es un proceso de selección Donde Hay un señor En el ayuntamiento Que dice Bueno Este Blano Vengano O hay alguna calidad técnica Que haya No no Antiguamente No a ver Son políticos Y lo sabemos todos No a ver Antiguamente Esto iba por Tú presentabas la oferta Y una mesa de contratación Decidía Actualmente El concurso de San Fermines Se ha hecho de autor No sé si habéis oído La coletilla que se le ha puesto Concurso de autor Y hay una persona Externa del ayuntamiento Pero contratada Que es la que decide Quien viene a disparar ¿Que tiene algún tipo de Conocimiento sobre pirotecnia? O que es el mismo de Esperemos Esperemos Sí a ver Es muy sencillo Él es Se llama Miquel Pagola Él es el que De toda la vida En el diario Navarra Si os suena El crítico El crítico Eso es Entonces él Está en el ayuntamiento Él es Experto pirotécnico Pero nunca ha trabajado En ninguna pirotecnia ¿Cómo es experto? Pues porque lleva muchos años Yendo pirotecnia Yo también 46 exactamente Bueno Hay muchos críticos Gastronómicos Que no se van a cocinar Ya bueno Sí Bueno No es lo mismo No, no Puede ser Puede ser Sí Puede ser Él ha visto Él A ver Él ha visto muchas cosas Él ha visto muchos juegos Ha estado en muchos concursos internacionales Y tal Vosotros os presentáis O no Ahora es que ahora no hay que presentarse Ahora es él el que te llama El que te llama Pues le invítale a un café Pagola Invítale aquí a esta gente A ver Sí que es cierto Hombre Una empresa navarra Debería Debería darle un poco Él se había puesto O sea Se ha puesto en contacto conmigo A ver si Si quisiera hacer Disparo No era este año Ni el año que viene Pero Pero poder hacer Poder diseñar yo Y hacer el disparo Entiendo Más allá del dinero también No, no Al final A ver Es igual que lo del Lo del cohete Lo de los toros de fuego El pobre de mí Que también hacemos nosotros A ver Al final Los toros de fuego Igual un poco menos Porque luce menos Pero el chupinazo Y el pobre de mí Es una cosa sentimental A mí estar en la plaza del ayuntamiento El día 6 Donde estoy Para mí es la leche Y luego también publicidad Y tal Como porque sales en todos sitios Y el pobre de mí Que el año pasado hicimos la primera Y el día 14 Estar ahí Montar los fuegos Y que son Cuatro baterías Pero estar ahí Y disparar Y dar fin a las fiestas Para mí también sentimentalmente Es Los entierros No, los entierros Es de otra No, también son nuestros También son nuestros Sí, sí, sí Desde hace dos años Así También son nuestros También habrás estado Ahí en los correos El domingo No he estado No, no No he estado Porque No he estado Habrá demanda Habrá demanda Es complicado Está donde está El carpintero Aldaz que le da Al cohete Como no me deje No te tengo a los cohetes No, está muy regulado Porque está los municipales Controlando Porque los toros Se despistan Pero habrá Que el cohete ¿Lo pondréis vosotros O lo pone el carpintero? Lo pone él El cohete este Sí, como lo puede utilizar Cualquier persona mayor De 18 años Los ponen ellos No ha surgido No ha surgido el tema De que me hayan pedido Ir ellos Bueno, siempre Sí que he leído Que hay alguno de reserva Por si falla alguno O sea, tienen allí Sí, tienen Si tú cuando te das cuenta Si pasa que la imagen Yo voy de efecto profesional Al final Tiene uno Falla uno No está allá El que hace lo que esté Tienes uno Que tiras para salir Otro cuando llegan Todos los toros Pero por ejemplo Donde está Aldaz Porque los que se tiran De la plaza Tiran de la plaza Ellos tienen allá Tirar el conserje O lo que sea Tirando allá Pero los que están Donde en la salida Él tiene preparados Dos Tiene tres Dos Y uno por si falla Y el año pasado Un día fue que llovió a Mares Pues uno no Yo me fijé Y le dije O sea, sé que este no ha salido Y le dio a la mecha Y luego hablé con él Y tal Se había mojado Y le dio Y no cogía Entonces cayó el diluvio Y luego le dio al de al lado El de al lado por lo que sea Nos había mojado tanto Y salió Ya está, no tiene más Pero están ellos No ha surgido Si me dirían Yo encantado Eso es Bueno, pues Vamos a ir cerrando Me parece que es un privilegio Yo creo que esto es Una cosa muy bonita Un souvenir Que vamos a guardar Con cariño Vamos a guardarlo con cariño Le agradecemos a César Que venga Encantado Y que Joder Creo que hay que echar una mano ¿Redes sociales cuáles son? Pirotecnia Fiesta En Facebook Si ponéis en Facebook En Twitter En Instagram Que hay que comprar Pirotecnia Fiesta Muchos de estos señores ¿A cuánto vale? 12 euros 12 euros Enfídate un regalo Un cine y una palomita De carga Igual, valen los dos iguales Así Que no hay de carga Ya me creo Bueno, que quién sabe A lo mejor trasfase A este no le vendas A este no le vendas de carga Ni se me ocurra ¿Verdad que siempre hay una cosecha VIP? Eso, VIP No me cari VIP, no me cari Pero en vez de 12 Te va a cobrar 100 euros Con pesado Que de verdad Compráoslo Que aparte de que es un recuerdo Me parece que es increíble 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 Pecarios Además mijo Cacho Se le ha puesto los pelos de gallina Como escarpias Sí, sí, de verdad Casi como con el gol de Adrián Se estaba viendo así ya Pan Flores Se la creyó Se la creyó Yo siempre he pensado que En algún momento Me sorprende Que la gente que tira el chupinazo O sea, lo haga también Que no se derrumbe Que no se derrumbe Que no se le haga Alguna vez oyes algún gallo Y tal, ¿no? Pero yo me veo en esa situación Y me imagino que te preparas Y ya te vas haciendo a la idea No te dicen de un día para otro Pero la congoja Tiene que ser Encontrarte Yo me acuerdo mucho En San Fermín Es por ejemplo De gente que no está Sí Entonces Poder vivir ese momento Un sanferminero Como es prácticamente Todo el que tira el cohete Pues, joder Me sorprende muchas veces Que le salga la voz O sea, tan fuerte Y tan Y tan bien, ¿no? Yo creo que a mí Igual más por gestos A mí me llama mucho la atención Cuando lo he visto desde el balcón El ruido El sonido Es un sonido Sí, sí Sonido del gentío Es un sonido como animal Maragunta Sí, sí La verdad que es una cosa Muy impresionante Y que, joder Por 12 euritos Creo que este recuerdo Creo que hay que vender 10.000 o 20.000 de estos Porque creo que todo el mundo Debe tenerlo en sus casas Vale, así que Pirotecnia fiesta Ya sabéis, por aquí Compradles un montón Porque, joder Este año lo están pasando mal Y creo que Hay que echárles una mano Así que nada Muchas gracias Vamos a cumplir Y todo se va a dar la mano Porque, joder Bueno, vamos a hacer lo bien Vamos a hacer lo bien Que quieras que no 3 o 4 Y viva San Fermín ¡Viva! ¡Viva! ¡Vamos! San Fermín Corresponsabilidad, señores Pasadlo bien Disfrutad Y bueno No la liemos más Que queremos San Fermín 2021 Cacho no te ponga La vasca Ahí a los ojos Cacho se va Se va a hacer agujero Aquí para el carimocho Y ahí va a proceder No, no, no Insisto Yo repito Y yo celebraré En la media de lo posible Un almuerzo tranquilo Y tranquilidad y calma Ahí nos vamos Y celebremos Celebremos bien Y celebremos Comprando en Pirotecnia Fiesta El cohete Muy bien Gracias Gracias por venir Gracias a vosotros